Cuéntame que hice mal para que tú te fueras Para que tú te fueras Explícame por qué tú te fuiste sin decir nada Dime cuántas noches te esperé y no regresabas Y ahora no me sabe igual la noche y la mañana Me sigo aferrando a la vida que tuve Pero esos recuerdos subí como nubes Cada vez que pienso, cada que te olvido Es un golpe más duro de orgullo Y sigo cigarro en mi mano ayudando a olvidar Pensando en todo lo que yo pude dar El recuerdo de tu perfume se va Y tus besos ahora me llaman estarán Pero sé que puedo vivir sin ti Cada momento lo bebí por mí y no por ti Le di todo de mí y aún así no lo vio Le llamo ahora y no contesta el teléfono No contesta el teléfono Cuéntame que hice mal para que tú te fueras Para que tú te fueras Explícame por qué tú te fuiste sin decir nada Dime cuántas noches te esperé y no regresabas Y ahora no me sabe igual la noche y la mañana Y ahora no se despide si piensa regresa luego Mami sabe que yo no le juego a eso Si nos perdimos o la fecha fue pretexto No dijo ni a solas cosas en su texto Mami sabe que no te voy a mentir Mami sabe que no te voy a mentir Para que tú te fueras 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 Explícame por qué tú te fuiste sin decir nada Dime cuántas noches te esperé y no regresabas Y ahora no me sabe igual la noche y la mañana Ah